En el barrio Carmen de Valledupar, un joven fue asesinado de una apuñalada en medio de una riña. Se trata de Iván Fernando Arevalo Rivera, de 23 años, quien falleció en un centro médico de la capital del Cesar, tras ser apuñalado en una riña la madrugada de este lunes. Un pelado que terminó su bachillerato, sus principios, cristiano, en el gimnasio del saber, un pelado que conocía la palabra de Dios, un pelado que trabajó mucho por niños, por llevarlos a conocer de Dios. Y bueno, esto no es de... sino de reflexionar. ¿Livía con usted? No, no, cogió la cuestión del vicio y bueno, tú sabes que eso los lleva a las calles. A estar en las calles, a apartarse de sus familias, por mucho que uno los ayude y todo, pues eso les quita lo bueno de vivir. Los aísla de una sociedad desafortunadamente.